Y es que hay muchachos de carreras de motores, ¿tú sabes de la clandestina, Néstor? Diga Néstor, no, Jorge. De los mo... ajá, flacos, de los que hacen ni qué... Carrera clandestina de... ¿cómo que le dicen? A la larga. A cuartemilla. A cuartemilla, que es a la larga. Es a la larga, ¿verdad? Sí. Porque las que hacen mora aquí... Eso no es profesional. Esa es más profesional. Miren, les voy a decir algo, eso es un ejemplo de mora. Hay que decir la verdad, esa carrera, esa vaina, la pista de competencia de aquí, San Francisco de Macorís, es un ejemplo de cómo se tiene que organizar una carrera de motores sin tener que utilizar el control del aire y calco protector. Entonces los muchachos están pidiendo para correr, pistas para correr. Yo creo que eso es posible, porque si así existen... Tienen una para hacer competencia, pueden hacer competencia como hace la demora. Porque si existen canchas, y eso es un deporte, es una forma de deporte porque si el... En otra parte del mundo. Exacto. Entonces, en vez de que esos muchachos estén en una carretera tan peligrosa como esa, y muchísimas carreteras más... Ustedes saben, yo he manejado de camino para allá, para Punta Cana, y ellos han cogido esa carretera que tú te sorprendes. O sea, tú te sorprendes que ellos te le dan acotado, le meten ahí. Pero ahí esa gente se puede matar. O sea, en vez de que le pase algo grave, vamos a apoyarlo en el sentido de que... Sí, puede ser, eso es posible. En el interior del deporte, claro. Siempre cuando se hagan las competencias de la ley, miren, con su protección. Porque vuelvo y le digo... Pero hay cancha en todos los pueblos. Hay cancha en todos los pueblos. Sí, pero que eso es un tarjeto grande que yo utilicé para eso. Eso se lleva un dineral. Y aquí no hay un deporte como deporte que eso haya crecido. Sí, pero te digo que se puede hacer como un deporte. Es incentivar a que sea deporte, que la gente use la carrera de motores como si fuera un deporte de manera preparada. Porque le digo, el que sea así San Francisco de Macorís se debe de tomar ejemplo. Y aquí están los muchachos. Ustedes han ido a la carrera. Ustedes ven que los muchachos están protegidos. Tienen su casco y su cosa. Y yo nunca había escuchado todavía el sordeón. Nunca he escuchado que se ha matado a alguien ahí ni nada. Y no afecta a nadie. Compran su boleta. La gente va a comprar su boleta y le van a cualquiera. Ahí no. Ahí son gente que se pueden matar. Hay muchos que se han muerto. Yo me acuerdo de uno que era que decían patanita, creo. Yo no me acuerdo cómo era que se llamaba. Y lo enterraron, era llorando con Dembow y de todo y una bandera nacional. Porque el tipo era el más duro haciendo eso. Y esos muchachos que joden con esos tipos de motores a veces hasta roban. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Entonces, imagínense ustedes. Analicen. Porque a veces tenemos que pensar. Cuando vamos a Nueva York, por favor, no vayan nada más a comer hamburguesa, a comprar ropa. Ustedes tienen que usar Estados Unidos también para analizar y ver los procesos allá. Porque nada más no es para comprar hamburguesa, a comer hamburguesa. Miren, imagínense ustedes que las empresas de motores, de Yamaha y todo eso, patrocinen eso. Miren, miren, eso fue una persecución. Patrocinaran eso. Imagínense ustedes que patrocinaran eso. Eso va a hacer que personas se preparen para eso. Que empresas que patrocinen cada corredor metan mano en eso. Y así eso, y eso mataría, y eso sería un boom. ¿Sabes? Sería un boom en el sentido de que la gente estaría muy, 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 muy atento a eso. Pasaría por televisión. Le daría trabajo a gente que organiza el motor. Esa gente que joden con motores. Exacto. La gente que hacen con motores. Así como se aglomeran personas para ver los juegos de la salida de Licea. Le estoy diciendo porque yo tengo, no sé si los chicos pueden buscar en un video en YouTube, en Mora, de la carrera que hace Mora, para que ustedes vean el público que va ahí. ¿Sabes? Hay un público grandísimo que paga su boleta aquí en San Francisco de Macorís para ver ese tipo de carrera, de competencia. Que yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, muchachos, que antes lo hacían en el pabellón, en el estadio. En el estadio, ponían la goma, y eso era, todo el mundo veía esa competencia. Hasta que Mora tuvo la idea, una brillante idea, de hacer una autopista. Porque gente como Mora, usted en el Ministerio de Deportes, no, el Ministerio de Deportes, donde cada traje, gente como Mora, lo patrocina. Para incentivarlo, de que sigan proyectándose su carrera. Y eso sería sumamente interesante, los muchachos que compiten, porque es el de los muchachos que compiten, que tengan dinero pagado por marcas grandes, que aupicen ese tipo de eventos, Yamaha, Honda, y cosas así. Marcas grandes, que ayudarían muchísimo, a ese muchacho con un contrato, y también a los muchachos que juegan con talleres. Tenían contratos de como, con cierta empresa. O sea, eso es sumamente interesante, si se regula. Todo el deporte, ¿tú crees que nosotros queremos jugar báquetbol, en los tiempos de antes, en la calle? Ustedes se acuerdan, que a veces uno jugaba báquetbol, o rompía ventanas, o jugaba báquetbol, o cosas así. Todo el deporte, tú no lo puedes jugar en sitios abiertos. Sí. Sí, clandestinas. Aquí hay gente, pero que también lo usan, esos tipos de motores, para atracar. Entonces, si tú lo coges, si el empresariado lo coge, entonces se vería un poquito más, más regulado, en el sentido de que mira, más interesante, la competencia, se cuidaría de que una persona que se atracara, no lo apoyara, ¿me entiendes? Y lo prohibiría, entonces ahí tú lo prohíbes de manera definitiva, con una cárcel o algo, si se hace en la calle, que solamente se puede hacer de manera, en campo de pista. O sea, en una pista específicamente para eso. Eso sería sumamente interesante, ojalá tomen esa idea, ojalá tengan esa iniciativa, esa iniciativa, porque yo lo veo sumamente interesante. Flaco, pusieron el top five, los muchachos. Ok, pues nada, vamos a una pausa, y vamos a poner el top five, que ustedes saben de esta semana, así que.